¿Saben dónde está mi mujer? No, señor. Pero si quiere, la busco. ¿Le digo que suba a verlo? No, no. Solo quiero saber dónde está. Gracias. Es Maura. Ya sé, la conocí en el funeral. ¿Pero quién es? Una de las amantes de Alejandro. ¿Una? ¿Tiene varias? Por supuesto. Y el hecho de que ahora cree estar casado no le va a hacer cambiar de manera deseada. ¿Qué le viste a esa mujer? ¿Ya la conoces? ¿Sí? ¿No te parece bonita? ¿Estás enamorado? Se supone que para haberme casado debo estar, ¿no crees? ¿Cuándo la conociste? Hace ya unos... unos meses. ¿Y por qué te casaste de esa manera? ¿A escondidas? ¿Te daba vergüenza? ¿Es por eso que no se lo dijiste a nadie? Pensabas pulirla un poco antes de traerla aquí. Maura, entiendo que María José no te simpatice, pero con no venir a mi casa todo se arregla. Ay, ¿me estás echando? No, por supuesto que no. Pero que quede bien he entendido que María José es mi esposa y como tal quiero que se le trate. Por supuesto. María José, María José, espera. Ven. ¿Conoces a Maura? Sí, ya nos presentaron. Voy a ver a Raquel. Me alegro mucho que estés bien. Gracias. Tendrás que dar una fiesta para celebrar tu boda y tu feliz regreso. Por supuesto. Claro. ¿Te acompaño? ¿Y cuándo darás esa fiesta? Te avisaré. Te aconsejo que le compres ropita a tu esposa. Digo, si quieres que todo el mundo la trate como tú deseas. Te agradezco el interés. Adiós. Nos vemos, joven. La señora María José estaba en el jardín. ¿Con su hermana? No. Con el señor Bruno. Gracias, Isaac. Gracias. ¿Por qué te subiste? Eres muy extraña, María José. Muy extraña, ¿sabes? No te estás portando nada bien conmigo. ¿Por qué? Soy tu marido y no me pareces una muchacha recién salida del convento. Quiero el divorcio. Ya me lo dijiste. Me gustaría saber por qué luego de un día o una tarde de casados ya te quieres divorciar. Tan mal me porté contigo. No es eso, sino que... Por favor. Yo creí que eras igual que yo. Bueno, no igual, pero más o menos. No sé por qué te mentí, María José. No sé. Pero ¿por qué no me cuentas? ¿Por qué no me dices? ¿Qué cosa? Todo. Lo que tienes adentro, lo que piensas, lo que sientes. ¿Cuáles son tus miedos? No. No. Entiendo por qué me casé contigo, ¿sabes? Porque eres linda. Porque tienes una mirada dulce. Tierna. En el fondo de tus ojos puedo ver tu alma. No, 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 no. Se supone que eres mi mujer. Que te casaste enamorada. ¿O no pasa? ¿Por qué no te metes aquí sin siquiera tocar la puerta? Fernando está en el despacho esperando. ¿Y por qué no vino un sirviente a decírmelo? ¿O es que te has vuelto, regadero? Busqué en tu cuarto y supuse que estabas aquí. Salte. Salte. Y te prohíbo entrar en el cuarto de María José. No es para tanto. Se asegura. Invades mi intimidad y esta es mi casa. También es la mía porque tu padre así lo dispuso. ¡No puedo casar ni echarte! ¡No puedo casar ni echarte! Y tú y yo volveremos ahora. ¿Qué tal pasaste la mañana, Paula? Muy bien. Roberto me invitó a dar una vuelta a la ciudad, a comer. Qué bueno. Creo que tenemos una conversación pendiente. Sí, pero antes me gustaría pedirte permiso para hablar con mi papá. Debe estar nervioso de no saber de nosotras y que estés vivo. Claro. Hablas de mi recámara y ahí comemos porque supongo que no has probado bocado. No. Mejor hablas tú con mi papá, Paula. Ah, está bien. ¿Por qué no quisiste hablar con tu padre frente a mí? Porque... Porque muy bien puede hacerlo mi hermana. Pasa. No te apures. Me acostumbro a violar mujeres. Me imagino. Todas se te han de poner de tapete. Especialmente esa Maura. Por favor, suban comida para dos aquí a mi cuarto. Gracias. Bueno. Vamos a cosas más importantes. Siéntate, por favor. Mañana voy a hacerme otros estudios. Pero el problema es que no me acuerdo de ti ni de tu hermana. Entonces vamos a divorciarnos. Es una posibilidad y más si el matrimonio no se ha consumado. Sí. ¿Eres virgen? Sí. Lo que no entiendo es por qué quieres divorciarte. Porque cuando llegué aquí me di cuenta que fue un error. ¿Por qué? ¿Por qué tengo dinero? Ay, Dios. Es la primera vez que oigo que una mujer se quiere divorciar porque su marido es rico. No se trata de eso. Es que... No te quiero. Eso no es muy halagador que digamos para nada. Pero bueno, me imagino que antes me querías. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Te decepcioné en algo? ¿O por tema al contigo que hice? Sí, sí, eso fue. Pero si fue así. Si fue así. Te ofrezco mil disculpas porque te aseguro que no es mi estilo lastimar a las mujeres. Pero te voy a demostrar... No quiero que me demuestres nada. Ya no te quiero y quiero el divorcio. ¿De qué te sirve una mujer que no siente nada por ti cuando puedas tener a todas las que quieras? ¡Me intrigas! Es que me intrigas y por alguna razón decidí casarme contigo. Me gustaría saberlo. No puedo contestarte porque yo tampoco lo sé. Se suponía. Y se supone que estábamos enamorados. Sí, sí, estábamos enamorados, pero ya no. ¿Cómo puedes hablar por mí? ¿Por qué? Porque ni siquiera sabes quién. Pero quiero saberlo. Quiero averiguarlo. Soy un tipo sumamente curioso y cuando me propongo algo quiero llegar hasta el fin. Pues yo no voy a someterme a tus experimentos. Quiero el divorcio y ya. Quiero saber qué hay entre tú y Bruno. ¿Bruno? Sí. Se mete a tu recámara como Pedro por su casa. Se ha vuelto tu paladín, tu defensor. ¿Cuándo lo conociste? ¿A qué? ¿Y por qué tanta confianza entre ustedes? Cuando te fuiste luego de mi supuesto entierro, ¿cómo te convenció para que volvieras? ¿Cómo? Pues para evitar más escándalo. No, no te creo nada. Déjame ir. No te creo, dime la verdad. Ay, Dios. Suéltala. Sortilegio. Sortilegio.